Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, hoy ahora sí venimos recargado de muchas noticias. Digo esto porque tenemos nuevas filtraciones sobre la temporada 1 como los personajes y armas del próximo pase, las cajas, ruletas, personajes, el camuflaje gratis, un nuevo accesorio y más cosas que veremos a continuación. Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con la primera noticia y es que de las recientes filtraciones tenemos esta nueva imagen donde al parecer dicen que están los 4 personajes y armas que veremos en el siguiente pase de batalla. Que de los personajes según vi en la descripción serán Cassius con la LK-24, Rampage que pensé que era del evento pero parece que será del pase que trae una Type-25, al Batisper que creo que tiene la skin más floja de los 4 y lleva una HS-21-26 y a Baker que este carga lo que es la versión épica de la nueva ametralladora Dingo que conseguiremos al llegar al nivel 50 de pase. Y con esto ya sabemos más en cuenta a los personajes y armas del próximo pase de batalla, aunque falta también lo que es el contenido de la suscripción mensual, así que esperemos que más adelante ya revelen esto último que falta. Lo siguiente que tenemos es que ya hay un vistazo a lo que es el nuevo camuflaje gratis que tendremos para la quinta temporada de la Liga Pionera. Y bueno como era de esperarse será de color verde, no está mal aunque creo que se ve un poquito XT, pero bueno como ya vieron este es el diseño del próximo camuflaje gratis para el juego. Ahora si vamos a pasar a lo que es el contenido de las cajas y ruletas que tendremos para la temporada 1, que obvio como siempre comenzaremos con lo que son las ruletas y de estas debo decir que traen contenido interesante, sobre todo con la primera que veremos ahora, así que bueno vamos a comenzar viendo la primera ruleta que esta sorpresivamente trae lo que es el personaje de Naga, junto con una versión mítica de la DLQ-33. Esto se ve algo raro, ya que se supone que para la temporada 1 toca otro personaje legendario, pero parece que una vez más tendremos otra arma mítica sin tantas explicaciones. Pero bueno, la segunda ruleta que hay es de la Skylac una M13 legendaria, que son las que aparecieron en filtraciones anteriores, y con esto parece que ya nos confirman que si vendrán para la versión global en la temporada 1. Ahora en la tercera ruleta tenemos a un nuevo personaje femenino llamado Shadow Fall, que viene junto con una MAC-10 legendaria. En la cuarta ruleta tenemos a otro nuevo personaje llamado Tiangu, que este ya lo escuchamos anteriormente y que viene con una Ashba legendaria. Y por último tenemos esta quinta ruleta que esta al igual que la DLQ mítica es impresionante, y es que tenemos una tremenda skin de la Sparrow Howe, que vino en la ruleta de la SKS legendaria, y de la nueva ametralladora Dingo en su versión legendaria, que también está brutal. Y ya lo otro que hay son las próximas nuevas cajas, que hay unas 7 en total, y como se ve también trae cosas interesantes, aunque claro que son de pago. Así que bueno, con esto ya vimos lo que son las cajas y ruletas que tendremos para la siguiente temporada. Y por cierto, cuando hablábamos de las ruletas, se ha filtrado además este video donde nos anuncian que el próximo personaje legendario podría ser Nyx, que vino en la ruleta del Dragunov legendario. Y digo que tal vez porque, si recuerdan, también se filtró sobre que en los archivos del juego había otro personaje legendario que es Merry. Pero según dicen los databines, a Nyx será el próximo personaje legendario que veremos para la temporada 2. La verdad no sé cuál de los dos será el próximo legendario, por lo que mejor hablaremos de eso aún más cuando salga la temporada 1. Además, tenemos que una vez más van a meter otro nuevo accesorio para un arma, para la cual vendrá a ser esta vez para el DDQ, que según dicen mediante la descripción y de este gameplay, el nuevo accesorio de esta arma es una especie de cargador omega la cual hace que al dispararle a los enemigos les cause una especie de conmoción cerebral que hace que se ralenticen por un corto periodo de tiempo. Esto me suena como una ventaja que hay en las armas, y parece que esa junto con este próximo nuevo accesorio van a fastidiar mucho. Aparte acá tenemos una vez más un vistazo a otras cosas nuevas como la nueva ventaja del multijugador, al nuevo operador del battle royale, y del estimulante que ese ya no tengo por qué mostrarlo porque ya lo vimos ayer, y si no me equivoco creo que la ventaja vendrá mediante el pase y el operador mediante eventos. También tenemos lo que son los otros cambios de balances que sabía que aún faltaba algo por ver, y ahí vemos lo que supuestamente son todas las armas que tendrán un balance para la siguiente temporada, y por lo que se ve habrá solo bufeos y no nerfeos. Y de las armas están la KN44, la HBK30, la DRH, la M13, la Oden, la Artex 50, la KUQ9, la RU79, la Switchblade, la HS21-26, la PKM, el SPR, el Revolver, la Renetic, la Shorty y la LK9. Por otra parte hay que en la próxima actualización de la TN de créditos van a meter lo que es una versión épica del cuchillo mariposa, que bueno, no está mal pero por lo menos es gratis. También hay de que en el Battle Royale van a meter dos nuevas ubicaciones, que estas vendrán a reemplazar a las zonas de Cogdown y Campo de Práctica, por dos nuevas llamadas Refinería T3 y Laboratorio de Ecología, y probablemente en estas próximas nuevas zonas las vamos a interactuar mediante los nuevos eventos. Y ya para acabar acá tenemos a todos los personajes para la temporada 1 que saldrán, tanto en pase de batalla, cajas, ruletas, eventos, etc. Y de estos hay unos 24 en total, por ahora no sabemos cuáles de ellos vendrán gratis mediante el gran evento e inicio de sesión, así que esperemos si dentro de unas horas o días ya muestren a los personajes gratis. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy, como vimos eso fue casi todo lo que tendremos para la temporada 1 de este año, y digo casi porque creo que todavía falta mucho por ver, como por ejemplo el contenido de la suscripción mensual, los personajes del evento e inicio de sesión, la mecánica del evento y más cosas. Pero bueno, de seguro ya en los próximos días ya tendremos esto último de lo que falta, por lo que ya solo quedaría esperar a que llegue la nueva actualización y la temporada 1. Así que bueno gente, hasta aquí el video y si les gustó, dejen un buen like, compartan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete!